Jani, ponte ahí cerquita del agua, mira, para que salgas. No, no, ¿no quieres que te grabe? Vamos a sacar a... A don Ramón Valdez, Jani. Vente, vente. Vamos a sacar a don Ramón Valdez, Jani. La fuente que no se mira muy bien. Vente, mija. Vamos a sacar todo el personal que anda ahí, mija. ¿Eh? ¿Sí? Vente, pendeja. ¿Sale a punto? ¿Sani? Vente para acá. Vente conmigo, aquí vamos a grabar las florecitas que salen ahí, ¿no? ¿Qué? Las flores. Sí. Sí. ¡Vente conmigo. He visto rosa y morada. Hay bambuja y morada. Vuelta a ellos? De que color hay? Blanca, rosa y morada. Hola mamita, allá. ¿A donde? No, pues espérese pues, espérese un poquito para sacarle Ahí está la fuente Aquí está la fuente de la casada José Ramón Échale agua Oye, Hany Para sacarle ahí a todo el jardincito Es muy bonito No, pues todo del mismo color lo dice Y morada A ver, ¿cómo lo tengo? Vámonos, gente, agárrame la mano para no caerme yo Yo voy grabando y tú me vas dirigiendo, ¿por favor? ¿Para dónde quieres ir? Dígame ¿Para adelante? ¿O tú no? Yo sí ¿Eh? Bueno ¿A dónde quieres ir? ¿A otra parte? Al otro jardín Mira, un pino a medias calzadas ¿Eh? Espérate Me tumbas, me tumbas ¿Eh, cuyón? Esto es bueno Otra fosa ¿Eh? Otra fuente, mira, mija Otra, Hany Ah, no, es la misma Venga, mija Yo sí la veo Dame la mano, Hany Sí, para que le platique Vente, Hany, para que me platique Porque si no, no platicamos nada No, calma, chiva Chiva, chiva Vamos a sacar a ese guardia que está ahí en ¿Eh? Le digo que voy a sacar al guardia que está ahí en Dígale, ¿qué duele? ¿Qué duele? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Ay, mira, aquí está otro ¿Otro qué? ¡Dama, aquí sí! Venga, señor No, otro, otro Otro que le quiere que que no oye nada vamos a sacar este jardín otro jardincito no te me has mirado mire vamos a sacar la pinche fuente otra fuente mas grande otra mas grande mira Hany papi quiero a papá mira yo estoy en la tabla papita yo estoy en la tabla papita ok ok no te veas 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 no es mucho el sol no te veas no te veas no te veas No, no hay que decirle Ahorita me doy la vuelta Siento, Sani Siento tú conmigo Vamos a ver el jardincito, mija Mira Llegamos al último jardín De la calzada José Ramón Valdés ¿Y el qué? De la calzada José Ramón Valdés Mira los huellos Las bancas Vente, hija, no me sueltes, agárrame la mano Vente ¿Dónde quiere ir? A dar la vuelta al tío ¿Dónde está el jardín? ¿Dónde está el jardín? ¿Dónde está el jardín? Un monumento de los niños héroes ¿De los qué? De los niños héroes ¿Estás a la vista? Seguridad pública Seguridad pública ¿Volvera? No se ha ido ¿No se ha ido ¿No se ha ido ahí pero ya ¿No se ha ido vamos por que no sabes tu mamá? vamos a grabar para allá a ver papá quiero ver quiero ver quiero ver quiero ver aquí voltee pues parate aquí en el cercate para que mire no quiero ver ahí venga pues que no le mueva nada no le mueva nada no le mueva tanto no le mueva tanto vean para los carros de allá no le de tan recio todo ahí quedate para mirar pa que salga esta es una poca bonita todo esto yo soy vieja, soy niña yo soy vieja, soy niña si eres vieja, mira si eres vieja, mira ¡Suscríbete! ¡Vámonos pues! ¡Suscríbete!